Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos un videojuego en Scratch que nos ha realizado Diego y que nos recuerda al clásico Street Fighter. ¿Serás capaz de vencer al resto de contrincantes? Espero que os guste. Hola a todos, mi nombre es Diego y este es mi juego de Scratch. Bueno, al empezar tenemos los tres diferentes mapas y podemos elegir el que queramos. Como veis tenemos los tres personajes y podemos elegir el que más nos guste. El primer personaje tiene una escopeta y puede disparar cada dos segundos. Si la bala alcanza al enemigo le impulsará hacia atrás, en algunos casos esto podría darte ventaja. El segundo personaje es Simple. No cuenta con ningún arma, tan solo con los puños. Puede saltar para esquivar las balas de los enemigos. El tercer personaje es un robot. Puede disparar balas con las manos. Al igual que el primer personaje, si te alcanza la bala, te impulsará hacia atrás. Bueno, antes que nada se necesitan dos jugadores para jugar a este juego. Cada personaje tiene tres vidas y las pierden cuando han sido dañados. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado mi juego.